En algún lugar de esta vida encontrarás Alguien que es diferente al que ya lo ves Parece extraño, pero no Podrías ver lo distinto en mí Porque nada es igual desde el momento que te vi Porque no puedo dejar de pensar En tus ojos capés A veces puede que Sienta tristeza de un corazón Porque las cosas que Eran perfectas ya no están Pero sabes que yo estaré allí Aun cuando pueda decir Porque nada es igual desde el momento que te vi Porque no puedo dejar de pensar En tus ojos capés Porque nada es igual Es el momento que te vi Porque no puedo dejar de pensar En tus ojos capés No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar En tus ojos capés En tus ojos capés En tus ojos capés Gracias por ver el video